No iba arriba de ti la pibola a mía Y dime que la p***vraya le pase a jalar'd y nada' que me t'arríe a même Jueix Judi Mira sí espreguele he estrailla le pidolací 1 xas La neta no los sacas si no estuvieras tan feliz xas 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 fuck Xfl Puerco Aranha Puerco Aranha